¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a centrarnos en uno de mis géneros fetiche, que seguro que también lo es de muchos de vosotros y no lo sabéis, porque los Action RPG pueden llegar a tener muchas caras al ser un género diverso y con muchas aristas, y en este vídeo vamos a conocer los 11 mejores del catálogo de PlayStation 2, sin repetir sagas, porque salieron muchos y buenos para esta consola, y no quiero que dos o tres sagas con más representación hago en la fiesta de la variedad. Igualmente los 11 que vais a ver a continuación son juegazos de tomo y lomo, y habla muy bien del catálogo de esta consola en lo que a este género se refiere, como es de prever, porque PlayStation 2 es una salvajada, y aquí desde luego no iba a cojear. ¿Y por qué 11 y no 10? Pues porque soy tonto del culo y me he equivocado haciendo el recuento, así que a pechugo. Preparaos entonces que se viene un aluvión de puro caviar. Abre la lista el olvidadísimo Champions Return to Arms, que es un spin-off perteneciente al universo de EverQuest y que es secuela del también genial Champions of Norrath. Su desarrollo estuvo de nuevo a cargo de Snowblind Studios, que antes de poner su sello a esta saga, ya maravilló a más de uno con Baldur's Gate Dark Alliance, que es otro Action RPG digno de esta selección. Y salpimentaron esta secuela además con dos nuevas clases y la posibilidad de tirar por la bondad o por la malignidad, lo cual tiene trascendencia directa en el desarrollo de la historia. Una historia que en honor de la verdad es flojita y poco memorable. Diría que es lo único en lo que cogea el juego, que se nota que busca agradar independientemente de cómo se juegue, dadas sus diferentes opciones de dificultad y su modo multijugador sin conexión. Es el típico juego que a lo tonto y como te líes, puedes echarle muchas horas. Tiempo que estará, por otro lado, bien invertido. Este de ahora llegó tardecito en el ciclo de vida de la consola, y puede que lo hayáis jugado en un sistema de más altas capacidades, pero vamos, da lo mismo. La versión de PlayStation 2 es no menos brutal que las demás, y es un juego de obligatorio jugamiento para todo fan de Marvel que se precie, porque Ultimate Alliance es cremita de la buena. La secuela, que hay que decirlo todo, no salió tan bien, porque cambió de manos. Por tanto, se da lo opuesto al caso anterior. Eso sí, es complementario a los X-Men Legends, que no forman parte de este top, pero que tienen un elevado grado de recomendabilidad también. Cabe destacar que el elenco de personajes es tremendo, cada uno con sus poderes característicos, lo que permite disfrutar del juego de muchas maneras, y hay que romper una lanza a favor de sus gráficos, que se dicen muchas cosas buenas de este título, pero rara vez los análisis se detienen en ellos. Todo tiene un nivel altísimo. Atención a este de ahora, que apuesto a que está fuera del radar de mucha gente que ni de oídas le suena. Se llama Radiata Stories, lo llevó a cabo 3Ace, y es un delicioso caramelito con una historia que empieza de forma muy básica, pero que luego se intensifica hasta meternos de lleno en una guerra. Un sistema de reclutamiento de personajes que nos permite moldear nuestro grupo con perfiles de todo tipo, edades, características físicas y destrezas, un sistema de batalla activo, ágil y fresco que nos resulta complejo de dominar, y además dos líneas argumentales que discurren en paralelo, con sus propios acontecimientos, y claro está, su propio final, por lo que son dos experiencias en una. Y sí, habiendo una guerra de por medio, debemos tomar decisiones, decisiones que marcarán el curso de la historia. Por tanto, el juego incide en cuestiones de moralidad y nos empuja a posicionarnos, y eso siempre mola. Está requete cuidado, vaya que sí. Hubo, por desgracia, grandes action RPG de PlayStation 2 que se quedaron en Japón, y no fueron precisamente unos don nadie que ni su madre conoce. Solo hay que ver este Monster Hunter 2, que vale, sí, por ese entonces todavía no gozaba de la extrema popularidad que en los años posteriores se labró, pero era una secuela con hechuras y sustentada en el buen hacer de la primera entrega, porque mantiene sus sólidas bases, siendo una experiencia muy continuista por tanto, pero a mejor en todo. De dificultad se basta y se sobra, como os podéis imaginar, y si os entretenéis llegaréis a las 100 horas fácil. Pero son 100 horas de contenido a tope, de muchísimos monstruos, de perseverancia para dominar las distintas técnicas y mecánicas, y también de asombro, porque su principal novedad radica en el sistema de ciclos día y noche y estacionales, que tiene consecuencias directas a lo largo y ancho del juego. Si os mola la saga, parcheadlo y dadle caña. Seguimos escalando en el global para ahora detenernos en otra maravilla de 3Ace, este de una saga consolidada, porque es Star Ocean 3 Till The End of Time, que no pudo tener peor debut en su tierra natal, Japón digo, porque salió bugueadísimo al máximo. Un desastre que levantó un tifostio macanudo. Por fortuna la versión que nos llegó tenía subsanados buena parte de esos problemas, así que el retraso mereció la pena por una vez. No estuvo exento de críticas tampoco su argumento, lo cual nos retocaron, que es verdad que es muy plano y predecible, sobre todo durante la primera mitad. Pero este juego donde destaca es en el plano jugable, porque tiene combates cargados de acción, con muchas variantes y elevado ritmo, por lo que cada enfrentamiento es una delicia. He ahora un hack como representante de toda la saga, que está compuesta por 7 juegos de muchos kilates. Este, el volumen 1 de la línea GU, llamado Rebirth, es el mejor situado de todos en el global, y si no tenéis ni idea de lo que va, os sorprenderá saber que simula ser un MMORPG, pero todo, atención, se desarrolla sin conexión. Y no lo simula efectos del jugador, sino del propio juego, girando su setting en torno a ello. La experiencia tiene lugar, por tanto, en un mundo virtual llamado The World Art 2, y manejamos a un personaje que clama venganza en esa virtualización. Así da comienzo la línea GU, que presenta mejoras y cambios de calado con respecto a la inicial, sobre todo en los combates, y las entregas siguientes forman un todo, como un manga dividido en fascículos, por lo que lo ideal sería afrontarlo con la idea de jugar las dos secuelas y también las cuatro entregas anteriores. No veo a nadie arrepentido de haberlo hecho, a pesar de que es una paliza. El action RPG tal vez más atípico y difícil de identificar de la consola es también el más bonito a la vista. Odin Sphere es atípico porque se desarrolla en un plano bidimensional con desplazamiento horizontal, algo más propio de un juego de otro tipo y de otros géneros, pero basta jugar unos minutos para descubrir que en él reside la pura quinta esencia de los action RPG. También para quedar enamorado por su apartado artístico, que es sensacional, digno de museo. No es una locura decir que es el juego más bello de toda la generación, porque los artistas de Vanilla Wear tienen un talento especial, eso es indudable. A nivel argumental no desentona, porque la historia exuda magia y parece de cuento, con cinco personajes con destinos entrelazados. Y bueno, qué decir de la jugabilidad, una delicia, con acción hack and slash, combos y magias, que elevan el ritmo de juego y lo hacen más emocionante. Este juego es amor a primera vista. Se queda ahora, muy cerquita del podio de este interesantísimo top temático, un clasicazo de este sistema que nadie se figuró que sería el fin de esta saga de tan corta vida, porque Dark Chronicles supuso un salto a mejor en todos los sentidos con respecto al también bueno Dark Cloud. Un salto palpable de belleza, porque su estilo cel-shading es una bomba de simpatía, alegría y color que le viene como anillo al dedo. Un salto en exploración y mazmorras más trabajadas, aunque creo recordar que se generan aleatoriamente como en el primero. Un salto en cuanto a personalización y uso de armas se refiere, y un salto también en el sistema georama mucho más profundo que genera muchas más posibilidades alquímicas. Comprendo a aquellos que dicen que la historia es una chuminada, porque a mí también me lo pareció, con un malote que me cayó gordo desde el primer momento, pero es tolerable porque todo lo demás es robusto y muy divertido. También hay muchas voces discordantes que ponen el argumento de Rogue Galaxy a caer de un burro. Sin embargo, a mí su rollito piratongo intergaláctico me atrapó tanto que la historia me pareció muy interesante. Este fue uno de los últimos grandes lanzamientos de PlayStation 2, y por ello mucha gente pasó de largo o no se enteró de su existencia. Y menuda pena. Les acompaño en el sentimiento, porque tiene uno de los sistemas de combate más divertidos que uno puede encontrarse en un action RPG, diversidad de emplazamientos a cada cual más llamativo, unos gráficos también de tipo cel shading que hacen que cada momento y lugar sean únicos, y lo mejor de todo, un elenco de personajes maravilloso, con personalidades marcadas, diferentes objetivos y sinergias simbióticas nada forzadas que funcionan a la perfección. Suelo abstenerme de dar mi opinión en vídeos así, pero es uno de mis juegos preferidos de este sistema y no me puedo callar. Es un must. Una de las sagas que más han elevado el género de los action RPG a los cielos es Tales Of, y PlayStation 2 recibió unos cuantos de auténtico tronío. Si bien mi preferido de este sistema es el Legendia, debemos posar nuestra vista y atención en el mejor valorado de todos, que se queda a las puertas del top 20 de esta consola, que es uno de los más exigentes de toda la historia de los videojuegos, lo que da cuenta excelente de su extrema calidad. Es Tales of the Davis. Para muchos fans de esta saga, su culmen, su epítome, su cumbre. La historia es brutal, top 3 de la saga, y su sistema de combate es brillante, mejorando el de Sinfonía y dotándole de mayor dinamismo, riqueza y profundidad. Es un pasote. Y bueno, el mejor se veía venir a una legua, porque pensar en un action RPG de esta consola es pensar inevitablemente en Kingdom Hearts 2. A efectos RPG es muy básico, porque se centra fundamentalmente en ofrecer combates divertidísimos, épicos y memorables por igual, pero tiene esos componentes necesarios para formar parte de este género y brillar en él como una de sus estrellas. Ya el primero fue cojonudo, y su factor sorpresa por la propuesta y la unión de universos fue también un acierto. En este, ese factor se perdió, pero ganó en todo lo demás, y hasta cosas secundarias, como los desplazamientos en Navegumi, son un auténtico descaro de brillantez. Es, guste o no, una obra maestra de esta industria, el mejor de toda su extensa saga, la cual por desgracia se convirtió en un meme con tantas idas y venidas a pesar de la enormísima calidad de gran parte de sus entregas. Y Donald es víctima constante, para no variar. Y ya está, estos son los 11 representantes de sagas que más lo petan en el ámbito de los RPG de esta consola. Huelga decir que aunque tienen más años que un bosque, porque el tiempo pasa que se las pela, son igualmente recomendables y divertidos como en su día, porque para lo bueno no pasa el tiempo, y lo que lo fue en su momento, lo sigue siendo ahora. Gracias por vuestra atención, y nos vemos en el próximo vídeo, sea cual sea. ¡Gracias!